Soy un río desbordado, soy un mar que está quitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy quien sopló cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijera que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destinando amor Por mi piel bruta la pasión Ya no esperaré, ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré, destilando amor te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy el que casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón batiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor, si me das tu amor, no te fallaré No me quedaré, destilando amor te lo diré Como un ciego voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré, destilando amor te lo daré Te seré, es aquí en la Puebla Su, 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 pernova Para ti Para ti ¡Gracias!